Siempre hay un culpable después de un desatino. ¿Quién es el culpable de esto? El suplemento dominical. Eso está haciendo un daño irreparable. ¿Sabéis lo que es el suplemento dominical? ¿Sabéis lo que es el domingo? Ese día que nos tiramos en el sofá y solo movemos este dedo. Todo lo que viene ahí nos lo creemos. Pone influencia japonesa en la cocina española. Yo es que me descojono. ¿Pero qué cocinan los japoneses? Si es tato crudo. Que el otro día me han invitado a un restaurante japonés y me han sacado un plato que se llama igual que mi vecina, la del segundo. Sushi. Yo pedí unas gambas para no fallar. Me traen las gambas, las veo. Digo, que venga el cocinero, por favor. Le dije, tú eres de Greenpeace, ¿verdad? ¿No te gusta hacer daño a los animales? Digo, pásalas por la plancha, hombre. Pásalas por la plancha, que le cambia el sabor una barbaridad. Que el animal ya está muerto, que no va a sufrir. Dice, es que a nosotros nos gustan así. Digo, así las haces en Tokio. Aquí somos más de gabardina al ajillo. Aquí se han dado casos de gambas que han resucitado en la cazuela con el ajo. No te digo más. No quiero que se me malinterprete. No tengo nada contra los japoneses. Es un pueblo que a mí no me ha hecho nada. ¿Hay algún japonés aquí? No. Gentuza. Yo no entiendo a un pueblo que para hacer una huelga trabaja el doble. Vamos, díselos a un español. Hoy huelga a dos turnos. Dice, céntrate, José. Céntrate. Vamos a repasar el concepto huelga, que lo tienes muy fresco. El japonés no. No tienen herramientas para comer. Es una desgracia como otra cualquiera. No tienen herramientas para comer. Te dan unos palillos largos. Digo, ¿para qué son estos palillos? ¿Voy a mover marionetas por el restaurante o algo? Dices, ¿para que coma? Digo, no, no. Esto es para después, para sacarme las hebras del chuletón. 5.000 años de civilización y no tienen el tenedor que se come con alegría. Y el plato cuadrado. El plato cuadrado que han puesto de moda en todos los restaurantes de España. El plato cuadrado. ¿Cómo se come en un plato cuadrado? Y mejor, ¿cómo se moja el pan? Que te sacan unos callos con la salsa ahí bien trabada. Haces así y se te va toda por los esquinazos. El plato ya está inventado y es redondo. Tú le coges la distancia con el chusco de pan. Te pones como Joaquín Cortés cuando va a ver a la bulería. Entras cargando la suerte. Y la propia fuerza centrífuga del plato te empuja los dedos y los callos contra el pan. Y los sacas como pegados con loctite. Eso es mojar. Es verdad, hombre. Gracias, gracias. De verdad. Ya no voy a insistir más con el silencio porque es imposible. Pero bueno, a lo que vamos. Es un pueblo japonés. Lo hacen todo pequeño, todo pequeño. Una cámara de fotos se agradece. Pero los árboles... ¿Por qué les hacéis tan pequeños, hombre? ¿Qué puede haber un nido para un pájaro, un columpio para un niño? Lo que es un árbol. Te cogen un árbol y te lo meten en una maceta. Te cogen el campo grande. Y te lo meten en dos tiestos. Pero con la gente que hay dentro y todo. Cuidado con esto cuando se ponen a reducir. Y luego hay una cosa que quiero decir. No me gusta ensañarme con los japoneses, pero mienten. Yo me apunté a un gimnasio de karate porque ponía... Se hacen catas. Allí lo ponían grande. Se hacen catas. Dos años allí pegándome con la gente y no me sacaron ni un vino. Se han fatto lo que voy a hacerle. Solo un vientre. Gracias.